y y y y y y y ¡Gracias señores! ¡Gracias señores! ¡Aplausos! ¿Qué pasó amigo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa tan triste? Lo vemos hermano Y a esta semana señora El día sábado es Navidad ¿O no? ¿Este sábado cuál es? No, se ve que la gente no... Señora, ¿sabes? No te vayas por favor Vayan hijitos ¿Alguien va? Abre la puerta ahí para que ingrese un poco más de público El amigo que está parado, siéntense acá hermanito Qué vergüenza, solo está sin mujer ¿Ha venido tu mujer? Ahí está con el otro Está bien Bien ¿El chico es? ¿Tú qué es? Mi hijo es mi... Che, de Argentina ¿Yo eres de Argentina, boludo? ¿De qué lugar es de Argentina? De Buenos Aires ¿De Buenos Aires? ¿Qué tal? ¿Y qué haces acá en el Perú, el Che? Venga a visitar Perú Perú, a visitar Perú ¿Quién gana el día domingo? Argentina ¿Cuánto? 2-0 Dime la verdad, ¿tú eres argentino? No, soy turbano Che, argentino Argentino ¿Tienes argentino, boludo? Argentino, boludo Sí, eres bola, pero como es gordo está, boludo ¿De qué lugar es de Argentina? ¿De qué lugar es de Argentina, eres? De nadie Espejito Bien ¿Cómo niegas, hermano? Tú no tienes por qué negar a tu hijo, hermano ¿Cómo era tu hijo? O sea que tu mujer te... Dile la verdad ¿Es tu hijo o no? A ver, se vengó Las mujeres son negativas, ¿sí o no, señora? Bien ¿Cómo lo vas a pasar el día de la madre? El Diego, ¿es Navidad? ¿Cuántos hijos tienes? Cuatro ¿Qué quiere sospechar? La de la cien Son tus cuatro hijos Uno, dos, tres, cuatro ¿Los cuatro son tuyos? Él es tu sobrino Ella es tu hija Tu hijo Los dos En la casa Bien, hermano ¿Qué vas a comprar? ¿Qué vas a comprar esta Navidad el día sábado? Un regalo a los chicos ¿Qué regalo? Quiero saber ¿Qué regalo? Estamos todavía en... Pero ¿qué regalo? El niño quiere saber ¿Qué regalo? No sé qué queráis No sé ¿Sabes qué cosa es ese? No sé ¿Qué quiere vas a... Dile a tu papá ¿Qué te va a regalar para Navidad? Él está diciendo Una chela ¿Una qué? Chela ¿Telas? ¿Telas? Una chela ¿Ah? Chela Ah, ya, ya, chela Hacía el borracho Tu hijito Todo lo que he aprendido De ti Mami ¿Qué cosa te va a regalar? ¿Qué quiere que te regales? Estás medio tímido ¿No? ¿Qué? No le gusta salir en cámara ¿No le gusta hacer... ¿Cuántos señores tiene tu hija? 11, 12 años Ya, pues Ya debe tener enamorado ya Por eso se tapa ¿A los cuántos tiempos tú te hubieras enamorado? A los 15 Ya, pues 15, 13 El hombre es hombre Mujer es diferente Los hombres cuando ven una chica muy hermosa Los hombres paran atrás De las mujeres Y tu hija se ve que tiene bonito cuerpo Es alta Eso es lo que ven ¿El hombre qué mira de una mujer, hermano? El sentimiento ¿Usted está diciendo el sentimiento? Mira 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 lo que rí Mira Mira ¿El sentimiento? Hermano ¿Qué mira el hombre de una mujer? ¿Qué mira? ¿El pato? ¿Cómo la ves a la chica? ¿Papá? Mira esa mujeraza, güey Mira Mira Se brota, güey Qué linda mujer Mira esta güey Tu pareja debe ser Por lo menos la tía debe ser tu pareja Su pareja para este muchacho Hay que buscarle Hay que buscarle Hay que buscarle Por acá, por acá Hay que buscarle Por lo menos Por lo menos No hay Por lo menos por acá Su pareja ¿Es tu pareja? Sí Bien Por lo menos acá Por lo menos el pato puede ser su pareja Levántate, hermano Chérete, hermano Claro Porque la chica es guapa Y mira y lo agarra Mira cómo lo agarra a su bebé Bien, carajo Se ve que la han movido bien ¿Quién es el que se mueve más? Tú, güey Yo ¿Cuánto te tiras al día? La que quiera ella ¿Tú estabas haciendo un pipí de poderoso? ¿Tú estabas haciendo un pipí de flash? ¿Quieres probar? ¿Por qué te ríos? ¿Tú también quieres probar? Hoy me molesta Hermano ¿Cuánto te tiras al día? Dos Dos Mira, dos, güey Yo pierdo uno Pierdo el conocimiento ¿Tú cuánto, hermano? Dos para comenzar ¿Y terminas? Cinco ¿Es cierto, amiga? Siete Señora Míralo al hombre Tire así Uy, cinco se tiran ¿Y tú, hermano? Yo, dos Con pena Yo, dos Hermano Hacer el amor no es delito ¿Sí o no? ¿A través del cero que viene? Dos Que no son tuyos Venga Y esta mujer Lo veo que lo abraza Así deben ser los hombres Abrazarlo a su mujer Mira ¿Dónde está? Abraza a tu mujer, hermano Es tu mujer Déjala a tu hija ahí Abraza a tu mujer Loco, es miércoles Ahora como que tienes cuatro hijos Ahí sí ya no la abrazas Ni siquiera le das beso A todas las mujeres Tienen que amarlo a su pareja ¡Quierelo, mi cero! A ver A ver, quiero dar un besito A ver, quiero dar un besito Ya, acabo Sacó Escucha, escucha Es que está bien, hermano También hay que ser Elicitante Pero Un rato, pe Le metes hasta abajo Y la chica ¡Oh! A trañeja, añeja Se tiene que no Está bien, hermano Te felicito el beso Ano, hermano Vende loco, ya Mira Tu beso me ha gustado Tu beso Puta, madre Me da miedo Pero no te preocupes Beso, hermano Beso Ah, sí, beso a mi perro Mira, el beso Tiene que ser con falsas No, hermano Mira, mira esta parejita ¿Por qué creen que el hombre Le regala una rosita A su gordita? ¿Por qué la amas o no? ¿La amas a tu gordita? ¿Y gordita? Papá, sintete orgulloso Para invierno Que abriga ella Bien, la amas a tu germa ¿Cuánto tiempo con ella? Ocho meses Ocho meses Está fresco ¿Cuánto tiempo con ella? Cuatro años Cuatro años y medio Cuatro años Cuatro años ¿Cuánto está? Cuatro años Oye, hermano Qué bonita rosita La has comprado Te felicito, hermano Me gusta caramba Que Tiene ocho meses A ver Mira Me gustó tuyo Porque tú eres muy fuerte El otro más o menos A ver, cabrón Tú mismo eres ¿Por qué no has hecho eso? Mira Estamos grabando Esto va a salir el jueves Va a salir en YouTube Claro En todos los canales En tu mono Pavel oficial Va a salir este video Pero ¿Por qué Lo rechocas? ¿Él cómo se siente? Mira Parteado Hermano Tranquilo No te preocupes Ella está haciendo bromas Si no, que como ha tragado Hoy día bastante Y No sabe cómo Mami ¿Por qué le di que la Te ha querido besar? ¿Te ha querido besar? Ah, no Él me dice Joven, no me metas eso Que me trae recuerdo Este es un micro, mi amor Yo te estoy poniendo el micro Nada más No me pongas ¿Ya mandó saludos? Mira, mira Cholo ¿Ella manda saludos o no? ¿Cuántas veces? Los cinco Los cinco Los cinco Los cinco Los manda saludos ¿Qué eres bravo? Ah, 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 ah Los cinco, ¿no, amiga? Piquen Manito Un poquito más allá Me estás provocando tu jefa Si ha hecho cinco Cinco Conversa, conversa ¿Con quién eres hablando? ¿No? No 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 Estado de Amante Tú eres Es broma Esa que te quiere Adquiere tu planta Te mata y se queda con todo Son cinco, ¿no? Sí Bien Vamos a su caso del gorgo Un poquito más es así, hermano Tú sabes que acá hay tres personas en uno ¿Ya se echa el amor? ¿Hacia rato? ¿Eres feliz con él? Sí No Tú sufres Estudia gordita Tú abajo y la gorda encima ¿Tú crees que no vas a deltar? ¡Gorda, bájate! ¡Me mato! ¿Por qué la arrochaste, mi amor? ¿Pero dónde vas a dar su besito? No la hagas parquear Es que te arrochaste Dicen que le den su beso Si te arrochen y no es bien No hay problema, ¿eh? Tú mujer Su besito Para mí las dos están en... Oye, mamita, no la hagas parquear al hombre Miren lo que te ha comprado Esta boda te ha costado cinco mangos, ¿no? ¿O 10 soles? 10 lucitas No seas mala, peor Vamos acá Vamos, chico Bien ¿Qué te sientes besar a un elefante? Oye, mire, escucha Pásame las hijas Pásame las hijas Yo quiero hacer una parodia con ella y con el amigo Te voy a preguntar Dale, dale, papi No te voy a hacer nada Señor Guille Te voy a preguntar a ti Acá Ahí no va a tomar Me gusta ¿Cómo lo haces tú a la chica? La chica es chévere, es capechana Me gusta su manera de ser Yo te pregunto a ti ¿Alguna vez has llorado por ella? Sí ¿Has llorado por tu mujer? Porque el hombre machista El hombre nunca dice No, yo nunca lloro por mi mujer Todos lloramos El hombre que ama a su mujer no tiene miedo de nada Yo he llorado por mi mujer Y todos lloramos por la mujer Y la mujer también llora por un hombre Te voy a dedicar a este tema Te voy a dedicar a esta canción Para todos los hombres enamorados Para los hombres que son felices Quieren a su mujer Préstame, señor Ahí hay una agua mineral Todo es broma, papi ¿Ok? Lo voy a dedicar A todas las mujeres enamoradas Chicas Mis chicos Escuchen esta canción Suéltame la música Suéltame la música, Guille Para todos los hombres Y para todas las mujeres enamoradas Le voy a dedicar a este tema Escuchen esta canción Este tema Es Juan de Gabriel Para ti Para ti Para todos Para ti Para estas parejas que están enamoradas Para estas parejas que se quieren Y para estas parejas que se llaman mucho Te dedico con todo corazón Con todo corazón Escucha Esta canción La letra es buena Y tú la has escuchado Pero mira La fenomenica que voy a hacer Escúchame, muchachos Te lo voy a dedicar Con todo lo que hay Escucha, mujer Para ti Me hace llorar Que lo ves Como si quiero Y para ti Me hace sufrir Que lo ves Que más yo puedo Yo nunca Nunca había llorado Ni ver De dolor Ni nunca Nunca había tomado Ni ver Por un amor Por ti Porque me hace llorar Y se juzgaste de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé tu fin Yo me voy a embarrachar A no saber de mí Que sepan que hoy yo de ti Que hoy me embarraché Por ti Cuando te estás conmigo Es cuando ya digo Que va a llorar De todo Todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño O es una realidad Pero cuando estoy contigo Es cuando digo Que este amor que siento Es tu el que tú has merecido Con ese amor Que no te ha visto Amagrecido Llorando de felicidad A tu lado Yo siento Que sepan que bien No te ha visto Que no te ha visto A pesar de que el tiempo Pasa Y nunca perdón A los estratos E mi gente Todo en mi Tres sol A pesar de que el tiempo Es malo Y muy cruel a mi A pesar de que el tiempo Es solo Si tú estás conmigo A pesar de que el tiempo Muy fuerte Y más fuerte Siempre A pesar de que el tiempo Aplaudan Que miércoles Chato Pue una señora Amigo Eso No pito Disculpe Te mojado feo Chato la cia, ahora si vamos a hacer un temita mira mi chato te ponga acá chatito ahí mi chato siéntete ahí papito, siéntete ahí siéntete ahí muñeca, un minutito mi amor adelante mire esa mujer mira acá está la rata persina ¿dónde está mi baño? agárrame un ratito disculpe hermano, es una broma broma amigo, broma me voy a poner mi polo toda la cia que tengo que hacer vestirme de cia para que estos miércoles se rían yo no era así, no sé que cia que está pasando listo, vamos a hacer este temita este temita es más pulenta ahí nomás agarra el micro cholo listo, tranquilo me voy a poner mi polito para poder hacer el personaje mejor listo ahora si listo, la mochila chato ahí la mochilita mía ahí está mi mochilita listo ahora si es mi chato él es mi broma la mochila listo todo es broma amiguita te voy a pedir un favor tú ponte a ese ladito que está allá vamos a cuadrar bien el escena listo ahí tú acá ven muñequita ahí tú acá papi bien hermano mira, tienen cuatro años juntos cuatro cuatro años y medio hijos ninguna toda la vida algún día vas a tener hijos va adelante si tú tuvieras un hijo hombre ¿qué nombre le pondrías a tu hijo? un ejemplo porque con el tiempo puedes tener ¿qué nombre te gusta de los jóvenes? de hombres digo si tuvieras tu hijo hombre Jonathan Jonathan escuchando Jonathan tú Leito 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 ya yo como voy a ser yo voy a ser tu personaje yo voy a ser la persona yo voy a ser tu hijo hoy día tú me vas a vestir el día de hoy este es este es un pantaloncito que la gordita que está sentado con su pareja me ha prestado ya este que está acá va a ver este es gorra ¿ok? tú me vas a vestir a mí yo soy tu hijo papá papá papi mi viejo tú eres mi viejo tienes que decir papá me vas a vestir papá si tú eres mi hijo ¿cómo te vas a decir eso? no papá viste me pido tienes que decir chito no te preocupes yo te voy a vestir ya estamos cerca en la navidad te voy a regalar mi viejo ya listo ahora sí ponme la ropa al tío señores miren este musical este musical es un vacilón ponme listo ponme bien hermano no me pongas a traer ponme bien vamos a ser el personaje de un bebé yo voy a ser un bebé él va a ser mi papá listo espera 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 esto es una que piensa aquí piensa que el foto lo tengo en la espalda ahí ahora sí ponme el barbero listo ah gorra ahí está ¿estoy bien señores? sí ahora sí entete acá listo ahora sí yo voy a ser tu hijo tú vas a ser mi papá amiga cuando un bebé llora ¿qué pide? ¿cómo? señor ¿cómo? amiga ¿qué pide? teta teta yo a propósito voy a llorar tú me vas a dar teta ¿ya? y si yo lloro más tú me das tu chupongo y me quedo callado como me dicen que tú como me dicen que tú son cinco al toque ya listo yo me voy a sentar a un costadito ponte acá tu carterita ahí está yo me voy a sentar acá tú vas a ser mi papá ahí ahí tú eres mi viejo prepárate ahí está listo el personaje yo lo voy a decir de un niño y él va a ser mi papá agárame aquí listo a la voz de tres espérate espérate no sé que mierda le me ha puesto como come bien de basura agarra ahí y yo soy tu hijo ¿qué pasa? ¡suelta! del comienzo del comienzo aquí te traje tu chupa aquí te traje tu chupa 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 ahí no va ahí no va ahora vamos a cambiar el personaje yo ahora voy a ser el papá y él va a ser el hijo yo voy a ser el marido mamita así son cinco veces cariño ni mueres conmigo ¿cómo? ¿cómo dice amiga? ¿cómo? ¿con tres? no creo nada pero te llevo dos amigos más porque me ayudas te voy a llevar a dos amigos y él puede salir ya ¿qué llevo tres? no mi hermano tú puedes salir claro ¿qué apuntas hermano? ¿qué apuntas? ¿qué apuntas? sí ya listo ahora sí agárramelo para listo ahora sí tú vas a ser el hijo chupa allá yo voy a ser el papá listo yo voy a ser el papá tú vas a ser el hijo ven hijo ¿qué apuntas carajo? cochinimiércoles despacio cuidado hijo chupa ya siéntete acá siéntete acá siéntete acá listo va a ser igualito suelta la música aquí te traje tu tequerito chupa 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 p heladito sacó un pelito ¿cómo? ¿cómo sabes lo que dicen? eres p heladito eres peladito y ella que parona ¿no? ya sí saca la basura de frente me he metido mi hijo se ríe como le su boca ahora si vamos a ver listo ahora para este ladito vamos a hacer un temita bien para acá bien mi amor me gusta esta mujer dime muñeca que música te gusta a ti de toda música que que es música merengue merengue puede ser baila de todo si merengue si no te saco todo merengue merengue señor o una salsa puede la salsa esa de la chanera vamos y si es que bailas de la p*** vamos a ver así quien te conquistó bailando o no si baila bonito si no bailes yo lo bailas bien ahí lo saco a bailar suelta la música mi J ¿como lo habéis visto al muchachos bailando? mami mami dame esta vuelta vas a ver no es que está bien hermano se le ve bien a la chica si o no ¿como se le ve hijo? positiva o no ¿quién es ella? mira gringuito ¿eres peruano? ¿tú eres de Venezuela? concha de bares ¿cuánto tiempo es Perú? cuatro años ¿cuánto tiempo te vas? cuatro años ¿estás? ¿es la mamá? la mamá bien carajo ¿lo amas a la peruana? sí mentira no lo amas sino que no tienes donde quedarte es la verdad es la verdad miren las mujeres no mienten es la verdad no lo veo ya lárgate ya ya se aclaró Venezuela mira que lindo niño es lindo miren ¿se parece a su papá si no? igualito tú sé que un niño no se parece a mí ni me metas causa preocúpate dile a tu mujer quién es listo me gustó la salsa ¿qué cosa quieres? oye cholo ¿qué cosa quieres? ¿tú genera provoca? ¿como? ¿provoca o no? mira mira ¿cómo se baila? negro listo suelta el mismo tema vas a ver baila con el hombre lobo vas a ver vas a ver dice que él te muere tranquilo tranquilo ya causa tranquilo un poquito más allá medio sospechosos lo ves venga 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 chupa sangre venga voy una empujada me metió un esclarito me sentió un mazazo un ¿quién es la esposa? ¿quién es la esposa? la gordita mire ¿te vos no sabes qué dice? yo a mi germa diario un día me tiro 5 me voy a preguntar tu esposa ¿cuánto se tira el barbón? 10 mira, mira cómo lo tiene su mujer infrada oye, mire, escucha mira, mira las manos vamos choro tú bien mueres vamos señor, hazle bailar el elfe se ha quedado 10 y 1 y su mujer sabe vamos y la bebita igualita al día igualita no me dejan bailar a mí ¿quién no deja bailar? le voy a preguntar mamacita linda solamente este es bailar nada más quiero que baile tu papita y bailo yo ayúdame ya mamacita no quiero es que ella cuida a su hombre lobo ahora por tu culpa voy a bailar yo ¿alguien que quiere bailar con esta chica? que se apunte ¿alguien que se apunte? el chamo el chamo sí baila chamo el chamo el chamo el chamo el chamo el chamo vamos papá acuérdate mira, mira tu mujer me dice mi amor anda venga chamo ¿sabes bailar qué tema te gusta bailar? no baila nada no baila nada el chamo la música de Venezuela no baila ¿qué música te gusta bailar? joropo ¿ah? música joropo ¿qué joropo? ¿qué joropo? joropo 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 no bailes bien joropo joropo ¿no sabes bailar joropo? ¡pone la música joropo! ¿sabes bailar qué joropo, mi amor? esa era esa ya, pero igual tienes que bailar ¿cómo se baila joropo? ¿ya lo tienes, hijo? ¿ya lo tienes? tranquilo joropo ¿va a poner joropo? joropo no bailes más suéltame la música, Guille joropo es música, ¿no? joropo ¿por qué no muere joropo? pero saca pero si tú sabes bailar si tú sabes bailar tu primera vez te empieza a bailar papá y ahí lo jalas ya, yo soy oro pero tengo que vestirme bien, pero pues viste bien pues yo voy a ser la chica, ¿ya? porque no sabes la joropo yo voy a bailar joropo ¡sácame eso! ¡el pueblo peco de su vida! yo voy a bailar joropo ¡yo voy a bailar joropo! mire este escúchame joropo escúchame joropo ponme bonito pe joropo no sabe pa... no sabe, ¿no? pero para ser hijo sí sabe joropo 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 una teta no más la otra se la han choreado ahora, negro presta mi tabola para poner la tabla yo soy joropo ya a ver ¿cómo me vas a sacar a bailar? yo no sé yo te voy a seguir ¿ya? ya señores preséntame señoras y señores presentamos desde Venezuela a joropo ya, el negro, el negro si puede hablar tu papá, ¿no? para, para, para señoras y señores presentamos desde Venezuela a joropo señoras y señores presentamos desde Venezuela a el joropo síguete orgulloso que es tu padre lo machi bien, el joropo pero joropo es música señoras y señores con ustedes desde Venezuela el joropo la música de Venezuela joropo señor, suelta la música hable rápido rápido señoras y señores desde Venezuela la música el joropo ¡Vamos! ¡Róguete, me! ¡Bien, negro! ¡Te di que me chupan la sangre más rato! ¡Escúchame! ¡Esa p*** parece que estuvieron echándote, vos! Comienza suave y así termina. ¿Cómo que no? Comienza suave y termina a chacar. Vamos a chacar, vamos a chacar. ¡No, no, no! ¡Jolopo! ¡Jolopo! ¡Escúchame! Así es el baile, ¿no? ¡Amiga! El baile es así. Este va a sacar a bailar nada más. Ahora lo sacas ahí. A mí ya no te preocupes, tu madre no vas a desnobar. ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Listo! ¡Suéltame la música, Guille! ¡Sácale la peruana ahora! ¡Suelta, Jolopo! ¡No, no, no! ¡Ella es mujer! ¡Jolopo, Jolopo! ¡En serio! ¡En serio! ¡Para eso que voy a ser de aquí! ¡Nos morimos! ¡Hinda causa la música! ¡Nos morimos! ¡Nos morimos! ¡Cidencia, Jolopo! ¿Como se mueve cuando uno hace s*****? Como tres caritas pues ¿Cuál se mueve? Abajo ¿Qué es? La cadera Esa es esta La cadera ¡Suelta la música Guillem! ¡Caera, caera! ¡Caera, caera! ¡Eso! 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 ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira cómo baila él! Enseñale el cholo Joropo ¡Suelta! ¡Mira, mira! Joropo Joropo ¿Cómo es eso? Joropo Tribada Joropo ¡Suelta! ¡Vamos, Musicanera! ¡Un, dos! ¡Bien! Me toca a mí, me toca a mí A mí a mesa Así te voy a dejar Yo soy varón Suelta 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 Con razón que no lo sueltas a tu germa ¿Cómo vela la peruana? Así se mueve tu peruana haciendo el amor en tu casa ¿Quién es el amor más rico? ¿Los peruanas? ¿Los peruanos o las venezolanas? ¿Están escuchándonos? ¿Se quedan callados? ¿Listo? ¡Ahora sí! ¡Vamos a hacer este termino! Gracias hermano Muchas gracias Anda con tu esposa que te quita Siete dedos ¡No te vas a visiting! ¡No te vas a visiting! ¡No te vas a visit! ¡Vamos a visit! Gracias por ver el video.